Audio Guía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar. Siempre contigo. Ficar. Siempre contigo. Ficar. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Recambios Valladares. Saludos sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Un año más por esta fecha, ya es habitual. Hacemos un recorrido por diversos Belénes que se crean en distintos lugares del archipiélago canario. En esta ocasión nos hemos centrado en la Villa de la Orotava, en San Cristóbal de la Laguna, en Telde y algún que otro lugar más, de los cuales les vamos a ofrecer a ustedes, como no, un resumen de esos maravillosos trabajos que realizan los belenistas. Un trabajo impagable, porque son muchos meses a lo largo del año que están trabajando, buscando figuras, haciendo y sacando tiempo a veces donde no lo tienen. Bueno, yo estoy aquí con el presidente de la Asociación Belenista de la Villa de la Orotava, Esteban García. Saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a ustedes. Bueno, un año más nos encontramos, por estas fechas, aquí en este lugar, en un patio extraordinario de una vivienda que tiene una historia de siglos atrás. De cinco siglos, sí, señor. Cinco siglos. Muchos años, si estas paredes hablaran. Lugar que está justo enfrente del ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Pero, en esta ocasión, no vamos a hablar precisamente de esta maravillosa casa, que es una joya. Algún día tenemos que hacer aquí un espacio del programa, porque merece la pena, Esteban. Lo que quieras. Invitados quedan. Te lo agradezco y te tomo por la palabra. Claro que sí. Bueno, señor presidente de la Asociación Belenista de la Villa de la Orotava, este año, ¿cómo están yendo las cosas? Pues este año están yendo bastante bien, la verdad que sí. Ya llevamos, justamente hoy una semana, de que abrimos esos Belenes al público, parte de los Belenes. Tenemos una ruta, la decimopinta ruta de Belenes, que organiza nuestra asociación, con 32 Belenes. Lo cual ya hay casi la mitad de ellos abiertos y los demás seguirán sucesivamente incorporando. Y sin ir más lejos, ayer mismo, el día, ayer hubo muchísima gente. Un aforo bastante notable, porque el año pasado, con el tema de la pandemia, pudimos controlar el número de gente que nos visitó. Este año imposible, porque ha sido, pues, mucha la cantidad de gente, muy difícil de contar. Pero yo me atrevo a decir que ya supera el doble de cantidad que el año pasado, en los mismos días, los días, pues, que vivimos ayer, como el día de la Inmaculada Concesión. Yo creo que pasaron por aquí, pues, más de 1.400 personas. 1.400 personas, ¿en un solo día? En un solo día. Impresionante, ¿no? Te lo digo porque el año pasado fueron en torno a las 1.000 personas, que era, pues, estaba más limitado por el tema del COVID. No teníamos el Belén de la Plaza, aquí también, en este sector. Estaba la plaza en obra, ¿no? En obra, en tu forma. Y eso, pues, también debilitaba un poco la afluencia de gente, ¿no? Entonces, este año, evidentemente, por la cantidad de gente que vimos ayer, pues, me atrevo que decir, pues, en torno a las 1.000 personas. O sea, que bastante bien para arrancar la primera semana. También tengo noticias de otros compañeros, también, que han abierto allá al público. Y la misma, o sea, que tienen la misma opinión que yo de muchísimas afluencias, tanto el día 6 como el día 8, que fue ayer. Esteban, ¿qué encuentran ustedes en hacer los Belénes, en trabajar durante muchos meses, como había apuntado hace un instante? Que no sé si estarás de acuerdo o no en lo que yo acabo de manifestar. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero a mí me acosta porque hablo con muchos Belénistas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace a ustedes estar año tras año haciendo ese enorme esfuerzo? Bueno... Y de forma altruista, ¿no? Sí, esto es un hobby. Por lo tanto, un hobby que nos gusta, que nos apasiona, el mundo del Belénismo. Y por eso estamos tantas horas, como tú bien decías antes, horas robadas al sueño, porque son, sobre todo, horas nocturnas, porque prácticamente casi todos estamos trabajando. Y le podemos dedicar, pues, por las noches, las horas, son muchísimas horas. Y es el cariño que le tiene al Belénismo. O sea, esto... A nosotros no nos piden que nadie nos pide, pues, estos niveles tan altos que se están haciendo los Belénes de la Orotava. Somos nosotros mismos los que nos ponemos esas metas, ¿no? El cariño que le tenemos al Belénismo, la tradición que traemos de atrás y la ilusión que tenemos, pues, para que todo esto no se pierda. Eso también nos motiva a seguir adelante, tanto, pues, con los niños pequeños, para que estas tradiciones no se pierdan. En los talleres que hacemos, también con la asociación. Y eso es lo que a nosotros nos motiva para seguir adelante. Bueno, pues, en este programa, concretamente, vamos a, como les dije hace un instante, a ofrecerle a ustedes esos trabajos que realizan los Belénes que realizan estos hombres y mujeres que le dedican tanto tiempo, tanto esfuerzo. En esta ocasión, a los municipios a los cuales he hecho referencia, pero la próxima semana, coincidiendo ya con el Día de Noche Buena y el Día de Navidad, les vamos a ofrecer también, pues, un programa dedicado a Belénes. Así que vamos a estar en una y en otra isla para que ustedes, pues, puedan ver esos trabajos tan bonitos. Bueno, en la Orotava me hace referencia de 34 Belénes. 32. 32 Belénes, bien. Yo estaba apuntando un poco más. Yo creo que por la parte que me toca, pues, si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los Belénes que se han creado aquí en esta época navideña, en la Villa de Rotava. Vamos a comenzar por uno que está ubicado en la Casa de la Cultura, o la Casa de la Música, también conocido así popularmente aquí por parte de los villeros y villeras. Ahí está Aniceto y su familia, que es impresionante lo que es. Sí, el Belén de Aniceto es un Belén espectacular. Él también lo vive, lo vive siempre, está todo el año. Un belenista no es un belenista, no es una persona que se dedica al Belén los tres meses últimos al año. No, todo el año. Entonces Aniceto, pues, tiene hasta un propio artista que le crea las figuras que él quiere expresarle en ese Belén y vive para el Belén, él coge sus vacaciones para estar en el Belén, toda su familia la tiene también involucrada en ese Belén y es un Belén espectacular, o sea, casi todas las figuras se mueven y aún le queda, por lo que me comentaba el otro día, no sé si no, 60 o 70 piezas todavía por colocar, o sea, que él necesitaría el doble espacio para expresar todo ese arte que tiene guardado. Bueno, algo que él nos dijo en su día, que no voy a desvelar nada que no se pueda contar, yo ya lo contó él mismo, la herencia que recibió su mujer cuando los suegros de él murieron, ¿no? Sí. De Aniceto, la dedicaron íntegramente a comprar las piezas, las imágenes, todo, para comenzar a hacer los Belénes. Impresionante. Yo creo que eso lo dice todo, el amor que tiene. Y cuenta esa anécdota también, que por lo visto recibieron un dinero cuando falleció la suegra y así no, pues lo emplearon en ese cariño tan grande que tiene el Belén. Bueno, nos acercamos hasta allí y vamos a disfrutar de algo maravilloso. Muy bien, nos vemos. Sí, otro año más aquí y con bastante tiempo, este año de antelación con respecto a otros años, ya nos dieron un poquito más de margen para la realización del Belén. En otros años tenemos 15 días, 18 días, este año hemos obtenido el mes. Yo empiezo todos los años, sobre marzo, abril, ya empiezo ya a hacer el boceto, lo que quiero hacer. Y ya después ya lo voy haciendo a ratitos, días que descanso con el trabajo, porque se sabe que lo primero es el trabajo y ya después poquito a poco se va realizando el Belén. Según entra la gente al Belén, lo primero que se va a encontrar es un pequeño embarcadero con un poquito de muelle, con la caída del agua en el río y acto seguido se verán el nacimiento que es nuevo de este año y ya empezamos el itinerario de todo el Belén. Después así figuras nuevas, tenemos esa señora bañando al niño. Que la señora, el perro le roba las gallinas y ella se ensarza a palos con el perro. Cuando empiece el movimiento se verá que ella empieza a darle palos para que suelte la gallina. Esa es otra novedad de este año que se ha traído cuando empiece el funcionamiento. Ahora empezará... La ve, el robo a las gallinas. Siempre tenemos las clásicas de todos los años que se colocan, que nos gustan. La señora la va arriendo la... La va arriendo, sí. El albañil. Esta figura la tengo yo mucho cariño porque es muy graciosa. El señor está durmiendo y el niño desde el tejado lo está molestando con un cacho de palo. Y él se intenta sacudir, a lo mejor pensará que es una mosca o algo. La panadería siempre la colocamos bien surtida. La señora sacudiendo las alfombras. Los teñideros. Después ya vamos llegando, salimos del pueblo y nos acercamos a lo que es la zona de labranza. La zona de labranza hay figuras muy bonitas. Por ejemplo, esa también es de este año. El señor arreglando las columnas cuando empieza el movimiento. Los tres reyes magos. Uno en elefante, otro a caballo y otro en camello. Ahora estamos de frente. Visto de frente el pueblito jicio que se hizo nuevo este año. Y tenemos también los tres silos donde ellos guardaban el grano para después pasar los inviernos. Aquí tenemos una estatua de un faraón. Como que la están trabajando en ella. Los encargados de obra. Con sus planos. El señor, esa es novedad este año y se trajo el señor leyendo y los demás atendiéndolo debajo del obelisco. Todo lo que se está viendo aquí, la mayoría las hemos comprado, otras las voy haciendo yo. Y muchas miniaturas también hacemos nosotros. En la camella misma fue por encargo. Son piezas de exclusivas que se hacen por encargo. Aquí llegamos a una zona que a mí me encanta mucho. Es la zona de la infancia, le digo yo. Porque aquí, más de todos nosotros en nuestra época, los más mayores sobre todo, hemos vivido esta infancia. Estas figuras nuevas de este año. El amolador de cuchillos. Se las hemos agregado a lo que es todo lo que era la herrería. La frutería también está bien surtida. Por eso te comenté antes que hay más de 35.000 miniaturas. Porque si nos fijamos en la frutería, eso se consuela a uno en ver esa frutería como está. Buscamos siempre la proporción figuras con animales. Y al tener varias escalas, pues vamos buscando siempre la proporción de ellas. Y ya vamos llegando al final del recorrido donde nos encontramos. El nacimiento que es una pieza adquirida este año nueva. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. Le hemos puesto también una ofrenda de oro, de fruta, de todo. La señora tocando la zambomba, como que ha nacido el niño Dios. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. La Virgen arropa al niño y San José lo intenta alumbrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A unos metros de allí está la ermita de San Roque. Está esquina con esquina con el teatro Teobardo Power. Justamente, sí. También una maravilla. Una maravilla, sí. Este año ese salón lo tenemos nosotros que nos lo cede la parroquia, la parroquia de la concesión, pues el mes de noviembre para montar el Belén y el mes de diciembre para exponerlo, como en este caso. Entonces es un salón que tenemos que es rotativo para que cualquier miembro de la asociación pueda acceder a montar su Belén allí. Este año tenemos la suerte de que Canaragua montó el Belén bajo la dirección de Toño Machado, un gran belenista también y un gran carpintero. Y es un Belén muy bonito también, o sea, es otro más, digamos, que está dentro de la ruta de los Belénes, en el casco histórico, como tú acabas de decir, y un Belén que merece la pena verlo también. ¡Gracias! Bueno, estamos en lo que era la ermita de San Roque, que antiguamente se situaba en la plaza de aquí, del que ojo, la plaza de al lado, pero durante el siglo XVI, pero al construirse la iglesia se pasó para acá, al lado de esta construcción. Aquí destacaríamos lo que está hecho a mano. Bueno, básicamente es, por decirlo, todo, porque, por ejemplo, como están viendo, las puertas, las barandas y eso son todo de madera. Yo vengo de familia de carpinteros, mi padre se ve, y mi padre, eso es su gran pasión, sobre todo hacer cosas para el Belén. Y los detalles que se le ocurren para poder así, que la gente se pueda fijar en ellos y que les guste, básicamente. Bueno, contamos como unas 50 figuras, más o menos. Todas no se han puesto por la limitación del espacio entre cada figura, porque si no a la vista no se pueden apreciar tanto los detalles como todas las demás figuras, ya sean ovejas o cabras o todo lo demás. Entonces, este espacio es un anexo de la iglesia de San Agustín. Entonces, está preparado como para exposiciones, para Belénes o para cualquier otra actividad que se preste. A algunos muchos les gusta, a otros te dan opiniones para si quieren cambiar algo de lo que es el Belén, que este año lo hicieron distinto y cosas así, pero todos con buenas sensaciones de que les gusta a la gente. Gracias por ver el video. Esteban, tenemos que hablar de tu trabajo, de tu Belén, también esfuerzo tuyo, de tu familia, muchas horas dedicadas. Sí, muchas horas, como decía antes, robadas al sueño, porque son horas nocturnas después del trabajo, pues, bueno, te metes aquí, pues, a hacer, a montar, a trabajar, porque yo digo que el Belénismo es el antes, el durante y el después, ¿no? O sea, el antes es cuando estás montando, estás trabajando, estás trabajando con esa ilusión de lo que vas, de lo que tú quieres expresar, para que después la gente disfrute también, como comentábamos antes, también la cantidad de gente que nos visita, ¿no? Pero son muchísimas horas, la verdad que no se habla en horas concretas la que hemos empleado en este Belén, pero más de 100 horas, 150 horas, no sé, por decirte algo, porque empecé a sumar, pero luego perdí la cuenta. Pero sí, hay bastantes horas empleadas en ese Belén, y mucho cariño sobre todo. Y lo que te digo, o sea, es un Belén que también lo hago por tradición, pues, un montón de años ya lo que llevo haciéndolo, y un Belén, pues, la arquitectura canaria, como se puede ver, es mi estilo, cada uno está especializado en su estilo, y el estilo mío, pues, es canario, pues, tanto todas las edificaciones, como las figuras ataviadas con el traje típico, también las costumbres canarias, lo que son las labores canarias, los juegos de los niños tradicionales también, pues, todo eso es intentado recrearlo en este Belén que pueden ustedes contemplar. Con una vivienda, un edificio maravilloso, una arquitectura, que refleja perfectamente lo que ofrece gran parte de la Villa de la Hortava, sobre todo la parte del casco histórico y algunas zonas anexas, ¿no? Exactamente, pues, está, como tú bien dices, pues, hay un pueblo, un pueblo canario, con las tejas, las casitas de tejas, lo que es la arquitectura toda, pues, mucho abalconada, madera por todos lados, y también, pues, el tema de, después, ya lo que es la finca, las huertas, tanto la platanera como la viña, la, yo qué sé, la gal, la yunta arando, y luego, para rematar, tenemos, pues, la playa, una playa, en este caso, la playa del Bollullo, y la arena negra que podemos ver es arena de la palma también, o sea, una cosa muy significativa, pues, un poco en el recuerdo a lo que los hermanos palmeros pasaron el año pasado. Y luego, también hay que destacar el Belén que tienes aquí, un Belén con figuras ya de cierto tamaño, ¿no? Sí, este Belén también. El que está en el patio, digo, me refiero aquí. Sí, el que está ubicado en el patio, es un Belén que le compramos a Nicolás, mi nieto, cuando tenía dos añitos, ya hoy tiene ocho, hace seis años que estamos montándose Belén, y es un Belén muy bonito porque, y sobre todo, que los niños lo aprecian mucho por el tamaño de la figura, como tú acabas de decirlo, ¿sabes? Las figuras, pues, miden un metro y algo aproximadamente, y nada, ¿sabes? Como todos los Belén, siempre le vas agregando alguna cosa nueva, la ilusión de que ellos, pues, también vayan agregando, siempre vamos con ellos a comprar algún animalito para irlo, pues, acrecentando un poquito más, y a los niños de los colegios, que también tenemos las rutas por la mañana con los niños de los colegios, pues, les encanta porque está, pues, más al alcance de ellos, por así decirlo. En esta decimoquinta ruta de Belén es aquí en la Villa de la Rotava, con 32 Belénes abiertos al público para que disfruten viendo esas maravillas, ¿podemos decir que la Rotava, sin temor alguno a equivocarnos o a equivocarme en este caso a la primera persona, que la Rotava es un pueblo de tradiciones de Belénes? Claro que sí. Yo creo que, también sin equivocarme, como tú bien dices, es el pueblo, por lo menos de Tenerife, también de Canarias, pero vamos a decir de Tenerife, que más, o sea, la ruta esta solamente existe aquí, o sea, hay otros municipios como La Laguna que también tiene una ruta de Belénes, pero no tan nutrida como la nuestra, o sea, y cada uno tendrá, pues, su calidad en Belénes, sus estilos y todo eso, pero en cuanto a calidad y cantidad, yo creo que nosotros lo llevamos a la palma. Pues, Esteban, muchísimas gracias por atendernos y un año más felicitarte por esa gran labor que están realizando todos los miembros de la asociación de Belénes de la Rotava. Muchísimas gracias y a seguir adelante. Gracias por fomentar toda esta tradición y nada, y feliz Navidad a todos también. Igualmente. ¡Gracias! 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 Perretería La Villa patrocina este espacio. Tal y como le habíamos ya anticipado al inicio de este programa de hoy, Vivir en Canarias, vamos a hablarles ahora a hacer referencia y a mostrarles a ustedes imágenes y comentarios sobre los Belénes en San Cristóbal de la Laguna. Belénes y también vamos a hacer referencia a la iluminación que tanto ha destacado este año, está destacando sobre todo a aquellas personas que visitan esta ciudad. Bueno, estoy con el presidente de la asociación de Belénes de la Laguna, don Francisco Rordán, saludos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, don Francisco, cordobés. Cordobés no es apellido. Cordobés no, es de Córdoba, de un pueblo de cabras se llama. ¿Lleva mucho tiempo por la ciudad? 47 años. Bueno, presidente de la asociación Belénista de la Laguna. De la Laguna. ¿Cuántos años lleva en el cargo? En el cargo llevamos desde que lo reactivamos, hace dos años y medio realmente, aunque la asociación se creó en 1987, nosotros lo que hicimos fue reactivarla y llevamos dos años y medio, que es lo que llevamos trabajando por los Belénes y por la Laguna, claro, en este sentido. Bueno, y en estos dos años y medio, ¿se ha visto evolución? Se ha visto evolución. Hemos cambiado estatutos, hemos adaptado estatutos, hemos hecho algunos cambios en los concursos, hemos hecho que nos han creado una estatua nueva, un trofeo nuevo, un ceramista de aquí de Geneto. Montamos o le dimos la idea de las banderolas que se colocan en cada puerta de donde hay un Belén. Bueno, recogimos el hacer el pregón de la Navidad, que este ya ha sido el segundo año que lo hemos celebrado, este año ha sido aquí en el Teatro Leal. El año pasado fue en el convento de Santo Domingo, estuvo Melito Cabrera, este año ha estado el parco de Santo Domingo, Juan Pedro, y la verdad que fue un acto muy bonito y con mucho público. Y eso son cositas que se van recogiendo y se van adaptando a lo que tenemos hoy en día. Y bueno, la gente va volviendo a ver Belén, a ser Belén. Y en este periodo de tiempo al que estamos haciendo referencia, ¿se ha incrementado el número de Belénistas que se han sumado a esta asociación? Los Belénistas estábamos un poquito desperdigados y bueno, desde que empezamos y ellos vieron que había un camino donde poder encauzar todo esto, pues de 23 Belénes que había el año pasado, este año casi hemos duplicado con 47 Belénes en todo lo que es el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Número considerable, ¿no? La verdad es que los Belénistas estaban esperando o estábamos esperando que hubiese algo donde poder agarrarnos para exponer nuestro Belénes, porque el fin de un Belénista es enseñar su Belén. Si no hay publicidad, si no hay sitio donde ese Belénista enseñe su maqueta y todas sus figuras, pues la verdad que no expone. Entonces, gracias a esto, pues cada vez a la gente le gusta más enseñar su figura, porque hay cosas muy bonitas de figuras. ¿Usted cree que los Belénes lo visitan solamente las personas que son creyentes, personas de la religión cristiana o católica? Lo ven como un arte, como una belleza y que está ahí para que lo disfrute todo el mundo y de todo tipo de religiones. Es que yo creo que ya el Belénismo o los Belénes ya ha sobrepasado ese escalón. O sea, ya el Belén, como dije en el Parlamento, además el otro día, el Belén ya no es un sitio de donde se reúnen solamente los católicos. O sea, el Belén es tradición, es cultura, es, digamos, nuestras raíces. Entonces, ahí ya no caben unos, lógicamente, con todo su respeto, lo hacen como católicos que somos y luego otros lo hacen y lo miran como algo de nuestras raíces. Entonces, yo creo que ya ha pasado ese escalón. Entonces, realmente, lo importante es que la gente ya no vea eso. O sea, no es que no lo vea, sino que ya sabe que, aparte de religión, que es muy respetable y que siempre es el nacimiento de Jesús, eso hay que tener algo muy claro, pero que luego lo que es el ambiente y toda la maqueta que se hace, eso ya ha traspasado todo. Eso es cultura ya. Considero que en ese tiempo que hubo un impasto, cuando se quedó un poco huérfano en cuanto a la asociación, cuantas personas que estuviesen ahí pendientes de trabajar con los belenistas, por lo menos ofrecer la posibilidad de exponer sus trabajos al público. Además, pues, creo que se ha perdido un tiempo importante para evolucionar. Como ha sucedido, por ejemplo, a la rotava, que la rotava ha sido mucho más constante y los belenes de la rotava, hay que decir que son espectaculares. Los de la laguna están ahora a un nivel muy alto, yo creo que altísimo, diría yo. Yo creo que nosotros, aquí ha habido belenistas y artistas muy buenos, sigo diciendo que el tiempo que hemos estado un poquito desperdigados, ese tiempo nos ha afectado. O sea, en la rotava, por hacer el comentario, en la rotava han estado siempre, digamos, unidos. Claro, nosotros llevamos dos años y medio, aunque los artistas belenistas han seguido haciendo sus belenes, pero no ha habido esa unidad que hacía falta. Hoy en día, los belenistas de la laguna no tienen nada que envidiar a ninguna parte, a ningún belenista de otra isla o de otra ciudad. Los materiales que estamos utilizando son de última generación, en cuestión de, lo pueden comprobar, hacemos paisajes realmente espectaculares, todo simulando los belenes y los paisajes de la época. Hay belenes de todas clases, belenes bíblicos, digamos que se llaman así, porque son los que el concurso exige que tienen que cumplir una serie de normas en cuestión de paisajes, enseres, edificaciones, figuras, que es lo importante. Están los belenes populares, que son los belenes con la figurita clásica, pero que son de plástico, que son mucho más sencillas. Luego están los belenes no tradicionales, digamos, que son los que se hacen con cualquier tipo de material o de figuritas, o lo mismo son muñequitos, que son cositas de los que va recogiendo en la casa. Luego también está el belén canario. El belén canario también está, aunque el napolitano en este caso aquí en la laguna no hay. Aquí el canario había muy poquito. Se ha incluido en otra categoría, pero que en el momento en que haya más belenes canarios, lógicamente, se hará una categoría, el proceso para el belén canario. El belén ubicado en la Casa de los Capitanes, en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, tiene un atractivo, muchas visitas, está en un lugar también estratégico. Ese belén tiene su historia, lo monta la Junta de Hermandades. Entonces, pues, tiene un bagaje en figuras enormes. Lógicamente, es un belén muy importante dentro de la laguna. Digamos, la puerta donde muchísima gente entra en la laguna a ver los belenes. El trabajo es muy bueno, el que hacen. Y, lógicamente, muchos años han estado ellos solos. O sea, como belén grande, bíblico, han estado ellos solos. Entonces, digamos, ha sido, ahora mismo es uno más, pero ha sido la puerta de los belenes en la laguna. La laguna, poquito a poco, va recuperándose de todo el tiempo que ha tenido adormecido. Lo de los Capitanes es una maravilla. Tiene, tiene mucho encanto y muy bien, mucho trabajo. Luego, tiene el patio, con una figura ya de tamaño considerable. Y luego, la parte interior. Está dividida la representación. está dividida lo que es el misterio en el patio y ya lo que es el tema en si el belén está dentro de bajo techo porque esas figuras no pueden estar en el intemperie porque, evidentemente, no es imposible. La que deja se la pierna y ya está en la cantidad de vidas está dividida en la cantidad y ya está es el del sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Enrique Villalmanzo está montando un Belén muy bueno y muy atractivo, con muchas técnicas, muchas sorpresas de iluminación, de todo, figuras. Y la verdad es que ahora mismo está muy bien. Tienen también, este año concretamente, tres dioramas que han fabricado montados. Y la verdad es que la casa mesa, ahora mismo, junto con la casa de los capitanes y la concesión son, digamos, tres sitios emblemáticos. Y la verdad es que la casa mesa es muy bueno. Y la verdad es que la casa mesa es muy bueno. La iglesia de la Concepción y su Belén. También muy destacado, muy destacado por las personas que lo han visto. El Alfonso, que es el que realmente él y su señora Posa, que son los que realmente los artistas de ese Belén, llevan muchos años montándolo. Y la verdad es que mantienen una tradición muy buena. Se trabaja mucho en Belén. Es que un Belén no se hace en 15 o 20 días, un mes. Es que llevan meses trabajando ese Belén. Entonces, luego, las técnicas de todos los años van apareciendo cosas nuevas y queremos incorporarlas. Que es lo que siempre estamos deseando un Belénista cuando sale alguna técnica nueva, algún material nuevo. Queremos a ver cómo incorporarlo al Belén para que realmente luzca más el Belén cuando eso se ponga al público. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el Instituto Cabrera Pinto, ubicado en la calle de San Agustín, aquí en San Cristóbal de la Laguna. Está abierto el público y afortunadamente son muchísimas las personas que vienen a visitarlo. Por ello, se escuchan las voces de fondo y también el sonido de esos pasillos de madera, que afortunadamente se conservan como... Como vestigio de una buena arquitectura. Bueno, continuamos con el Belén de la Iglesia de la Concepción. La majestuosidad y un entorno que realmente para el Belén le ayuda mucho en el recogimiento, porque siempre hay que recordar que estamos escenificando el nacimiento de Jesús, que eso hay que tenerlo siempre en mente, respetando, si eres católico, respetando, y si no eres católico, respetando la costumbre de donde está eso. Entonces, la Iglesia, lógicamente, ayuda mucho en ese sentido. Don Francisco Rordán, presidente de la Asociación Belénista de San Cristóbal de la Laguna. Me gustaría también que hiciera referencia, aunque no es algo que le competa directamente, pero como vecino de la Laguna, podrá también opinar sobre la iluminación, que este año se habla de una iluminación majestuosa, fantástica. Hombre, poco a poco se va viendo que la Navidad se está abriendo más a la gente, al público en la Laguna. Hace años no había este tipo de iluminación. También ayuda el tipo de iluminación que hoy en día existe, que no existía antes, con el tema de bombillas, de leds, el consumo, no es lo mismo. Pero siempre, si hay gente o hay entidades que quieren hacer una cosa bien hecha, yo creo que ahora mismo se están haciendo las cosas bien hechas. Se están iluminando un montón de barrios. Había antes barrios que yo, como lagunero, pues no veía iluminación. Este año se iba viendo más, el año pasado también. Yo creo que todo va progresando. Y la verdad es que este año es espectacular la iluminación. La verdad es que da gusto pasear. Y bueno, y destacar un detalle que este año, pues viniendo por la vía de Ronda, en lo alto... Se ven los Reyes Magos. Se ven los Reyes Magos iluminados. Un atractivo más, ¿no? Es un detalle. Son detalles que te hacen que una ciudad, pues, digamos, sea visitada, le guste a la gente visitar. La gente, yo creo que si ven que la ciudad es agradable para ellos, ellos también devuelven. Y visitan la ciudad. Cuando ves una ciudad que no tiene nada, que está agresiva, pues no te da ganas. Pero si ves detalles como ese, detalles que todo lo que es el entorno de la ciudad como está, pues la verdad es que da gusto pasearla por ella. Para estas fechas todo suma. Todo. Iluminación, Belénes y otros detalles que existen aquí en la ciudad de San Cristóbala Laguna. Y hace que se haya convertido en una ciudad muy atractiva, no solamente para los turistas, sino para los vecinos de otros municipios que vienen de otras islas, para pasar aquí... Nosotros este año... Una jornada muy... Sí, un día de... Vamos a ver Belénes, que es lo que suele que hacer. Nosotros este año la asociación ha creado una ruta, ruta escolar, en el que empezamos en la Casa de los Capitanes y terminamos en las Clarisas. Entonces, la gente ha respondido, los colegios de toda la isla han respondido y hasta la fecha, que yo sepa, había escrito más de 3.000 niños. O sea, esos que son los que estamos viendo por toda la laguna, caminando, para arriba, para abajo, porque aunque parezca un poco fuera, pero están todos coordinados. Don Francisco, que me han dicho que... No sé si es cierto o no, pero se lo pregunto. Que va a dar un pasito a un lado y va a dejar la presidencia de la asociación de Belenistas de la Laguna. Bueno, esa es la idea, porque a ver, los estatutos marcan como asociación, marcan ese paso. Necesitan, todas las asociaciones necesitan, pienso, que entre siempre gente fresca, con otra idea. Y es que esto, las asociaciones y este tipo de asociación crecen con ideas nuevas. O sea, siempre habrá gente con otra idea y eso es lo que tenemos que apoyar. Y luego, por supuesto, echarnos a un lado, oye, lo que haga falta. Entonces, este año, para mí, yo cumplo un tramo y, lógicamente, pues echaremos para un lado. Bueno, don Francisco Rordán, presidente de la asociación de Belenistas de San Cristóbal de la Laguna. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Felicitarles por el trabajo que han realizado en muy poco tiempo, dos años y medio. Además, hubo ahí un tiempo con pandemia que también no facilitó mucho la labor. Fue complicado porque el ayuntamiento, que eso sí me gustaría hacerlo, que me gustaría nombrarlo, hemos tenido siempre las puertas abiertas por parte del ayuntamiento. O sea, desde que nosotros empezamos, hemos tenido reuniones casi mensuales. Eso, por parte de una administración, es muy bueno. Entonces, gracias a ellos, hemos tenido y tenemos este día que lloramos de Belén, ¿no? Pues bien, don Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y la decisión que tome, seguro que será acertada. Y que, además, seguro que tanto una como la otra, seguir como presidente, o quedarse, digamos, como un miembro más colaborando, ayudarnos, siempre estará ahí colaborando. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así ponemos por hoy el punto de final, a vivir en Canarias. Estamos en fechas navideñas. La próxima semana ya llega la Navidad. El sábado, la noche del sábado, Nochebuena. Ya el domingo, día de Navidad. Y ese próximo fin de semana también vamos a ofrecer, como no, un programa dedicado a Belénes. Belénes de otras islas. Estaremos en Gran Canaria y estaremos en otros lugares para que ustedes tengan referencias de cómo se trabaja en una isla y en otra. No para ser comparativas, no para ser, simplemente para tener conocimientos, porque no todos los Belénes tienen la misma mano artística y cada uno pone su aportación creativa. Y recuerden que mañana domingo estaremos también con todos ustedes a partir de la una de la tarde, aquí en la nuestra, en Televisión Canaria, en Vivir en Canaria. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.